Y se me ocurrió la idea, ¿qué pasa si dirijo esta impresión por este campo? Y luego lo llevé adelante, hice un pequeño prototipo que luego probé y funcionó y luego a partir de ahí ya hice más prototipos, más para lo profesional o más para diferentes campos y ahí que sí que empezó a funcionar, pues ahí dije, vale, se pide salida, a ver si se puede presentar o enseñar en algún sitio para que la gente lo vea más y se pueda entender mejor lo que es. Bueno, pues la idea consiste en un actuador flexible neumático o como se le llama en la industria también un griper, sobre todo lo que más extendido está en el mercado son piezas, son actuadores de varias piezas rígidas de metal o otras que son de plástico y yo quería darle la vuelta y hacer un neumático y además que fuera flexible. Cuando le inyectabas presión de aire se hinchaba y este cogía la pieza, por ejemplo, si mi actuador hubiera sido este, cuando le metíamos presión de aire se cerraba y agarrábamos la pieza que necesitábamos. Lo bueno es que eso es muy súper personalizable y se puede aplicar a casi todos los campos de la industria, desde aeroespacial hasta automóvil e incluso estuvimos hablando con cirujanos de aplicarla en el campo quirúrgico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!